un aplauso muy muy fuerte estuvo muy muy fuerte el aplauso equerroyo familia bienvenidos al episodio número 6 yo soy Casper y el día de hoy estamos con José Luis Ponce o como te quieres llamar el día de hoy así me llamo así me quiero llamar otra vez hey querroyo familia bienvenidos al episodio número 6 yo soy Casper y el día de hoy estamos aquí con Ponce un gran amigo ¿qué onda amigos? ¿cómo están? ¿qué onda güey? ¿qué onda acá? ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien bien feliz, contento güey de ser parte de la familia Casper la neta José Luis o Ponce me ha estado ayudando un montón en cuanto a temas de edición temas de de conocer un poquito sobre sobre la creación del contenido ahora me está ayudando mucho con el tema de de las redes sociales y bueno en su momento él también tuvo tuvo un podcast y no sé si esto realmente es un podcast pero es un contenido que me gusta subir y cuéntanos un poquito sobre ¿cómo te está yendo ahorita? ¿qué qué qué traes ahí en mente? ¿qué traigo en mente güey? pues fíjate ahorita después del podcast es que es una historia larga güey que empieza desde el podcast precisamente échala mira es más empieza desde la cuarentena ajá haz de cuenta que la cuarentena para mí fue como literalmente era estar encerrado entonces pues consiguiente güey estar encerrado también era estar como encerrado en mí mismo durante como muchos meses güey entonces este pues haz de cuenta que empecé como a explorar ¿no? como que qué quería hacer porque estaba demasiado enfadado aburrido güey pues era estar encerrado en mi casa iba a trabajar y estaba encerrado en el trabajo y regresaba a estar encerrado en mi casa entonces fue como de puta quiero hacer contenido quiero hacer algo no sé ajá y empecé a hacer un podcast güey fue así como de me metí a investigar empecé como a planear qué quería bueno pues antes de esto ya teníamos la idea con un amigo güey con Chava de empezar un podcast al final las cosas no se dieron y decidí empezarlo yo de hecho el nombre que es gustos en común yo se lo propuse a Chava porque le dije güey pues que se llame es que haz de cuenta estaba platicando con unos compas de que no sé cómo se va a llamar no sé qué pedo porque tenemos como muchos gustos en común y no sabemos bien de qué hablar y fue como se me prendió un poquito y dije ah gustos en común y ya se lo le pinché la idea y todo y al final pues no se armó y dije pues fuck it la hago yo y ya lo empecé a hacer güey le empecé a dar y pues resultó bastante bien la neta después de esto güey este llegó octubre y yo como que quería variarle un poquito al contenido y dije pues octubre meto todo un mes de terror la cosa escaló un poquito y terminé haciendo ese podcast de terror con un compa y cambiamos la dinámica ya era más como que en facebook live este era transmisión en vivo había racita ahí comentando y todo y ya este se largó de más güey pasó octubre noviembre diciembre y seguíamos con este podcast y yo había dejado el otro al lado porque dije pues eventualmente este va a terminar y regreso a lo que estaba ¿no? y no regresé pero o sea a partir de de que dije ok ya estoy en facebook porque este podcast que de terror que se llamaba la 2B era en facebook este yo me empecé como a adentrar así como como empezar a crecer redes como como moverme por ahí ¿no? me encontré con todo el mundo del marketing digital y me encantó güey pues me clavé de lleno güey a investigar a estudiar este y estudié un chingo un chingo un chingo un chingo y después fue como pues voy a hacer marketing digital güey entonces ahorita tenemos con Pepe un compa una agencia de marketing digital que se llama Astro 20 me salté muchas muchas partes de la historia pero pues en general ahorita lo que estoy haciendo es esta empresa de marketing digital que se llama Astro 20 y pues ahí le andamos dando güey con todo a todo dar bueno familia este estamos ahorita en la playa nos vinimos aquí al terreno de Juancas un shout out para Juancas muchas gracias por prestarnos el terreno si se llega a escuchar un poquito el mar o el ruido pues disfrútenlo no hay nada más que hacer que disfrutarlo así como nosotros estamos disfrutando el tiempo aquí y pues el tiempo de convivir juntos Ponce y yo nos conocemos aproximadamente desde hace un chingo yo creo que desde que desde que nací básicamente Ponce es mi sobrino aunque más que mi sobrino realmente pues es mi amigo compita y como saben toda la banda que viene aquí a este espacio es porque tiene una historia que contarnos y en especial algo para inspirarnos y el día de hoy siento que Ponce es una persona que me ha inspirado y en especial a la creación de este contenido y bueno ser un youtuber o poner un granito de arena en la plataforma de youtube siempre ha sido un sueño que he tenido en cuanto a la producción en cuanto a la creación del video editar el video las fotos bueno todo el trabajo que va detrás de lo que ustedes están viendo pues es un trabajo que al final de cuentas me gusta mucho y me gusta hacerlo y está inspirado en gran parte por Ponce como lo comenta ahorita tiene una agencia de marketing digital y pues bueno a lo mejor Casper se vuelve parte de esa agencia no sé vayamos a verlo vamos a verlo más adelante ojalá güey pero bueno hace rato me preguntabas que cuántos podcasts me iba a aventar sí porque ah precisamente ya ves que venías escuchando cosas sí sí ahí mencionan eso güey de que cuánto es como que la cantidad de episodios o de capítulos para que digas hice un podcast yo por ejemplo hice ocho güey o sea no son muchos pero si fueron ocho cumpliditos cada jueves durante dos meses entonces este bueno y aparte ya los de la 2B pues que sería como cuatro o cinco meses de contenido este pero si es que es más que nada yo creo de que haces un capítulo y ves que no pegó ya no a la verga ya realmente no sé no sé cuántos podcasts vaya a ser lo hago sinceramente porque me gusta no estoy esperando obviamente si si me llega si llega un video que se hace viral o algún clip que se llega a hacer viral o o empiezo a tener una audiencia más grande de la de la que tengo que son muy poquitos muchas gracias a todos los que nos ven pero bueno no importa siento que hago las cosas para mí y he hecho muchas cosas para verlas en un futuro y saber de dónde vengo ¿no? claro o saber de dónde vienen mis amigos en esta ocasión lo estoy haciendo porque hay ciertas cosas de mis amigos que me inspiran bastante entonces es un pequeño un pequeño cuaderno que tengo ahí guardado para en algún momento verlo y decir volver a aterrizar en la tierra ¿no? o sea volver a caer y decir eso 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 que pasó esta persona o esa situación que tiene esta persona en mente en este momento me sirve y me va a ayudar a salir de este problema o me va a traer un buen recuerdo no sé lo que sea siento que más que nada por eso hago este tipo de videos y bueno quisiera saber cuál es el motor por el cual hiciste tu podcast ok pues mira güey el motor tal cual precisamente fue más que nada como encontrarme ¿no? porque realmente yo tengo como en la cabeza a mí me gusta mucho crear lo que sea güey o sea fotografía video música lo que tú quieras me encanta güey como agarrar algo que está en mi universo acá y aterrizarlo ¿no? entonces yo me había detenido mucho tiempo a hacerlo pues por no sé por nada güey entonces precisamente el podcast fue como este motor para decir pues si puedo hacerlo ¿no? entonces para mí fue como un reto güey decir pues lo voy a hacer porque lo principal que me tenía era como que mi timbre de voz y todo eso como que yo decía no pues como que no o sea podría tener cualquier otra voz y lo haría pero la mía no me gusta güey ¿sabes? entonces era como que para mí fue como que ese reto de decir pues lo voy a hacer güey voy a voy a intentar mejorar mi mi dicción mi timbre lo que quieras este y pues por ahí empezó ¿no? como un viaje de autoexploración incluso todos los episodios que hice güey cada uno es completamente diferente del anterior precisamente porque estaba como explorando por ahí qué qué es lo que quiero hacer realmente sigo en esa búsqueda este yo creo que nunca va a parar porque me encanta güey estar ahí como rebuscándome entre un chingo de cosas pero pues principalmente fue eso ¿no? como que encontrarme y no quedarme con las ganas de hacer las cosas más que nada o sea y precisamente eso eso que tú dices güey de que de que no sabes qué efecto va a tener es bien importante y no lo ves ahorita pero eventualmente lo vas a ver porque a mí me pasó güey o sea yo realmente simplemente simplemente lo que hacía era como que agarraba un tema y lo lo desarrollaba así me aventaba unas que siete o ocho páginas de guión por semana y pues nada más por escribir güey porque me gustaba hacerlo ¿no? este y hubo uno de estos episodios güey que precisamente se llama La Playa que trataba yo de englobar ese sentimiento de por qué me gusta La Playa güey qué es lo que yo quiero compartir que igual y a alguien más le gusta por eso se llamaba Gustos en Común porque era como este sentido de esto me gusta ojalá que a ti te guste y si te guste pues date este episodio ¿no? sí entonces para mí eso de La Playa güey pues nosotros que somos costeños es como una parte bien importante de nosotros ¿no? entonces con este episodio güey aparte de eso encapsuló una pequeña parte que era vivir fuera y extrañar y extrañar como que este lugar ¿no? entonces güey no tienes idea de la cantidad de gente que me habló de fuera que me decía o sea que gente que yo tengo años sin hablarle o así que me decía güey no mames yo vivo lejos de Lázaro y como lo extraño extraño un chingo la playa no mames como que cosas de ese estilo güey que dije verga tuvo un impacto que yo no me esperaba ¿sabes? sí claro este y es como ese tipo de cositas son las que como que revivan ese motor de de querer hacerlo porque dices güey si tiene si tiene un impacto esto que estoy haciendo igual y no lo no lo veo como bien de cerca pero ya cuando gente que no me conoce me está hablando y me dice oye pues que chido güey me llegó no sé qué dices cabrón o sea como que te da para adelante ¿no? perdón perdón que te interrumpa estudiaste ingeniería robótica ¿no? sí ingeniería robótica y básicamente lo que estás haciendo en este momento no tiene nada que ver con tu carrera como en episodios pasados creo que hay una tendencia en este canal sobre salirte de los del camino lo llamamos con Julio el camino de la mente colectiva ¿no? ajá el camino predeterminado el camino predeterminado ¿qué fue lo que te llevó? o sea terminaste ingeniería robótica y lo normal sería que trabajaras para pues no sé para alguna empresa de robots o etcétera y terminaste terminaste trabajando sí pero terminaste haciendo cosas que que no venían estructuradas así no venían en el camino predeterminado del cual estamos hablando de hecho ni siquiera venían en mi plan o sea mira haz de cuenta que yo salgo de la carrera y fue como de pues wow buscaba un trabajo ¿no? ajá mandé una cantidad de CVs güey que no te imaginas yo creo que sí en total yo creo que mandé unos unos 100 güey ¿sabes? este son bastantes güey son un verbo son un chingo sí este ni uno güey ni uno ni uno pegó o sea entrevistas así tal cual tuve unas 10 este todos todas me las batearon güey yo decía verga pues qué pedo ¿no? y era como de que es que no tienes experiencia yo pues sí güey dame experiencia y la voy a tener ¿no? claro claro y aparte pues mi carrera pues no se ejerce aquí en Lázaro probablemente sí pero no es muy común entonces tenía que irme de aquí y ese tener que irme de aquí implica pues un sueldo considerable para poder ser independiente ¿no? sí y pues no güey o sea las ofertas que me daban eran sueldos bajísimos o eran trabajos como super piteros o cosas así y no no me animaba y no me animaba pasó un año y medio güey pues llega la pandemia y ya se sé se sé demandarse es dije no pues ya de aquí hasta que se acabe ¿no? yo cuando empezó hace un año en marzo dije no pues seis, siete meses mínimo ¿no? y pues como que parece el sueño de decir el ingeniero que trabaja en una empresa y todo esto ¿no? entonces ya cuando empecé con todo esto del podcast y así dije güey pues ¿por qué no? mejor yo me genero mi propio trabajo entonces mira todo empezó cuando yo metí un ad en Facebook a un video que tenía tenía como trescientas vistas güey más o menos subió a seis mil y pico y dije ¿y por qué? ajá dije y no le metí tanto entonces dije ok aquí hay algo entonces me empecé como a descabuller en ese mundo y fue como de ir con todo el marketing digital y etc y fue como oye pues aquí hay unas posibilidades enormes de crear contenido y si como que lo segmentas bien pues puedes hacer tu base y puedes empezar a crecer y así ¿no? entonces este pues regresando un poquito a lo de la ingeniería yo no diría que no me sirvió porque realmente yo las bases de ingeniería las tengo güey que o sea yo creo que a final de cuentas estudiar una carrera no es exactamente los temas de la carrera sino tal cual la filosofía que que está rodeando todo lo que es de la carrera ¿no? y por ejemplo la ingeniería pues tal cual ingéniatelas güey entonces para mí la ingeniería es haz lo mejor que tengas con lo que tengas a la mano ¿por qué? porque pues güey podrías hacer un sistema de riego con un PLC de dos millones de pesos o lo podrías hacer con un Arduino ¿estás de acuerdo? entonces es como eso güey o sea hay mil maneras de hacerlo con lo que tengas a la mano hazlo entonces esa filosofía me ha llevado a mí a hacer absolutamente todo lo que hago o sea por ejemplo cuando empecé con el marketing pues hacíamos para negocios ¿no? las más fotografías de producto las tomé con mi celular güey ya fue fue como dos meses después que pudimos comprar la cámara y subimos de calidad pero era como de es hacerlo mejor que puedas con lo que hay con lo que hay ¿no? entonces esa fue la la filosofía que me dejó la ingeniería y pues es algo que que se me va a quedar por siempre ¿no? entonces bueno y ahora que empezaste a hacer el marketing que empezaste ya a estar como parte parte de tu nueva empresa Astro 20 cambiaste también el rumbo de la bueno de las personas que se integran a un equipo que realmente es un equipo que hace un proceso pues más creativo ¿no? o sea no buscas una experiencia sino buscas personas que tienen una una capacidad creativa similar a la tuya que entiendan el negocio y lo que tú quieres llegar ¿no? creo que eso falta mucho en las empresas como grandes porque como dices tú todas te piden un una experiencia por lo menos mínima cuando en realidad tú tienes un potencial muy grande y pues nunca has tenido una experiencia ¿por qué? porque nadie te la da ¿no? o sea nadie te la da ¿por qué? porque nunca has tenido experiencia y es un ciclo que nunca se va a romper sí y tú dentro de Astro ¿qué es lo que estás buscando? ¿como para el equipo? sí o ¿qué visión le das a Astro? mira yo la visión que le doy a Astro güey es perdón que te interrumpa cabe resaltar que creo que no hay empresas digitales en Lázaro Cárdenas o sea empresas de marketing digital en Lázaro Cárdenas y bueno has hecho un trabajo que en muy poco tiempo ha sido bastante eh pues bastante bueno ¿no? efectivo ¿no? sí 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 hay güey pero nosotros pues como que queremos hacer las cosas ya como se hacen fuera ¿no? o sea ya como se hacen en Morelia en Guadalajara en México o sea sí hay pero sí nosotros queremos como darle ese otro giro ¿no? porque realmente esa fue como que la premisa es de un principio la ciudad está creciendo y nosotros tenemos que crecer con ella güey entonces nosotros queremos hacer el universo internet que no existe güey ¿sabes? este porque ahorita es marketing digital pero ojalá por ejemplo como lo que tú decías güey ojalá después se convierta en creación de contenido y después por ejemplo podamos apuntar algo tipo cultura colectiva badaboom como ese tipo de empresas que funcionan completamente en internet ya y como que se basan en contenido ¿sabes? o sea eso es lo que a mí me late más más que nada estaría estaría con madre que llegaras a que lograras hacer eso y si no lo logras creo que más allá de una remuneración como en efectivo o más que allá de un dinero cada que me cuentas una cosa sobre Astro 20 veo que hay cierto cierta felicidad o cierto sí cierta felicidad aunque estés cansadísimo estás creando algo para ti y eso de crear algo para ti creo o lo veo al menos en ti y en tus ojos y en lo que expresas que que te que te mantiene feliz ¿no? que te llena es que me encanta güey la neta o sea me encanta por ejemplo no todos los días hago lo mismo güey ¿sabes? o sea todos los días aunque realmente pues sí tengo una rutina todos los días son completamente diferentes de la anterior entonces por ejemplo hay veces que por ejemplo me han solicitado para sesiones de fotos güey yo no soy fotógrafo pero es como de pues va me rifo ¿no? y trato de hacerlo como si sí fuera un fotógrafo ¿no? entonces es como de que ese tipo de retos me mantienen como más vivo ¿no? es como o video también güey video pues yo tampoco soy cineasta ni nada y pues hay que comprar un tripié y hay que comprar un lavalier y hay que hacerlo chinga su madre ¿no? entonces nada más es como que yo tenía la idea en la cabeza y dije pues aterrizarla ¿cómo? no sé para aterrizarla sí bueno pues este podcast también empezó grabando con un teléfono de hecho aquí está Iván un shout out para Iván también este y bueno lo empezamos grabando con un teléfono y fuimos evolucionando ya ahorita creo que ya ya estamos un poquito más establecidos esta es la primera la primera vez que vamos a grabar con tres cámaras entonces también todos los días estamos experimentando y creo que algo que me llena a mí y que te llena a ti es el aprender el estar aprendiendo es algo muy muy bonito sí güey de hecho y se lo recomendamos a todos toda la familia que está viendo Iván me acaba de prestar tres libros güey porque le dije oye primero le dije recomiéndame un libro y me pasó uno el de roba como artista ese te lo recomendé a ti güey este la verdad es un librazo güey ¿ya te lo acabaste? no es que traigo dos libros ahí en cola guato yo no leía nada nada cero cero creo que también un poco de las cosas que estaba leyendo eran que el llano en llamas o que cosas que te como que te ponen en la primaria en la secundaria y que la neta a mí no me latían o sea ¿has leído el principito? te lo ponen en la primaria sí 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 ¿lo has leído ya de grande? no güey cada que lees principito es diferente o sea entre más vas creciendo lo lees y lo interpretas diferente entonces por ejemplo ese tipo de cositas esas pequeñas cositas de la lectura son como qué chingón y la neta yo antes leía como por compromiso o sea intentaba leer pero intentaba leer libros muy muy complicados o libros que de verdad no eran para mí ajá y de repente empecé a encontrar los libros que realmente sí eran para mí y ahorita todas las noches estoy leyendo por lo menos cinco páginas cuando antes leía cero libros al año ¿no? está bien bien cañón oye bueno como te lo comenté hace ratito en estos días te voy a hacer ciertas preguntas si la neta no las quieres contestar a ver échalas échalas las editamos al final no es que se apagó esa cámara ¿no? pero estás grabando con la tía tarjeta llena vamos a hacer una pausa ahorita regresamos familia ok bueno regresamos al podcast tuvimos ahí un pequeño una pequeña interrupción con las cámaras con el video pero bueno regresamos nos quedamos en las preguntas incómodas las preguntas incómodas échalas échalas brother bueno pues tenemos una amistad ya bastante larga y sé que dentro de esa amistad pues nos hemos contado y es bastante abierta nos hemos contado un montón de cosas y recuerdo especialmente hablando de tu vida emocional ajá has pasado por unos momentos que no han sido del todo muy buenos para José Luis Ponce ajá has tenido unas recaídas donde hasta has tenido ciertos pensamientos diferentes malos de hasta llegarte a hacer pues daño o así ajá ¿cómo ha sido esa evolución mental? ¿y cómo la has sobre cómo la has llevado? ¿cuál ha sido? ¿sí? ¿cuál ha sido? ¿cuáles han sido los pasos que has seguido y que te han tocado en tu vida? pues de entrada yo creo que no hay una guía güey ¿sabes? ajá este yo creo que lo más importante y lo ideal para para poder entender qué es lo que pasa güey es ir a terapia porque realmente las cosas que tienes como que ya las sabes nada más que el problema yo creo es que están como que orbitando acá güey y en el momento en que las bajas y las hablas ya como que la cosa cambia y las entiendes un poquito más este pues es yo creo que más que nada es como buscar y encontrar ese tipo de cosas como que te muevan ¿no? porque por ejemplo pues sí pues sí realmente por ejemplo yo no he tenido como obstáculos como muy fuertes en mi vida o cosas así y más que nada como que ha sido yo mismo ¿no? y pues yo creo que igual y mucha gente se debe sentir igual debe saber que pues no son los únicos que pasan por ahí ¿sabes? y y más que nada pues es eso ¿no? como que saber hablarlo saber que no está solo porque generalmente nadie está solo este y pues es saber como como explorar tus sentimientos ¿no? y y encontrar la manera también de de vaciarlos ¿no? porque a final de cuentas es como de por ejemplo güey si tú en tu cuerpo pues vacías lo que comes y todo esto güey lo que tomas pues por qué no también vaciar la cabeza ¿no? entonces yo por ejemplo lo que he encontrado para mí este pues es escribir yo yo escribo un chingo demasiado güey entonces cada que tengo como que emociones ya sea buenas malas lo que tú quieras que realmente pues las emociones son emociones güey no son ni buenas ni malas entonces ya para mí cada que existen güey las escribo y las escribo y las escribo ya por ejemplo ahorita ya me acabo una libreta ahorita me regaló otra entonces sí es como eso güey por ejemplo he llegado al punto de que me acabé una la leí como si fuera un libro siempre dije a la verga ese güey ya no soy yo entonces es como como ese experimento ¿no? de empezar a buscar como como puedes como no desechar pero sí como alivianar todo lo que traes ¿no? yo creo que es como esencial para poder para poder seguir encontrar esa manera como de desahogar todo lo que sientes ¿no? y todo eso que has desahogado toda esa ¿qué tan diferente es el el José Luis Ponce de de hace cinco años ahora que ya estás en Astro 20 o no sé si realmente sea en Astro pero desde que empezaste a crear tus cosas empezaste a hacer tu tu camino creo que has cambiado bastante en cuanto a tu forma de sentir y de ser también y de ser este pues ni siquiera de cinco años güey yo hace un año era muy diferente a quien soy hoy y es más que nada eso ¿no? o sea más que nada encontrar como ese motor yo lo encontré y yo a partir de que renuncié a mi antiguo trabajo yo me dije a mí mismo a partir de hoy voy a hacer solo cosas que me guste hacer y voy a dedicar mi tiempo a cosas que me gusten entonces yo siento que al final de cuentas si estás haciendo algo que te guste las cosas se van a acomodar ¿no? y y pues aparte yo me clavé mucho con estos temas de que de la ley de la atracción y todo esto yo siento que es el tema la ley de la atracción es como como eso para principiantes güey o sea yo realmente sonará como muy fumado pero llegué a la conclusión de que al final de cuentas tú eres quien crea tu propia realidad y nadie más y eres responsable de eso ¿no? entonces a partir de de saberme responsable güey de mi propia realidad y de mi vida fue como ok tengo que tomar acción güey porque pues nadie más lo va a hacer por mí entonces el crear la realidad proviene de de saber qué límites tienes y qué límites te impusiste también ¿no? por ejemplo yo te platicaba al principio no güey pues es que yo no puedo hacer un podcast porque no me gusta mi voz pero después yo rompí ese límite y dije pues fuck it lo voy a hacer y realmente nunca nadie se fijó en eso güey ¿sabes? entonces fue como ok o sea y rompí como un límite de mi propia realidad que yo me había creado que era no lo voy a hacer porque mi voz no es buena y son como ese tipo de detallitos que vas como explorando y dices güey pues igual y esto no es cierto ¿no? porque por ejemplo si tú te pones a ver una entrevista con cualquier cualquier güey que se dedique a cosas no comunes güey artistas músicos lo que tú quieras todos en el momento en el que les cambió la existencia fue cuando dijeron oye pues si se puede vivir de esto ¿no? o sea como que rompieron ese límite de su realidad y fue como pues vamos a vivir de esto y pues es lo que he hecho ¿no? como de yo saber cuáles son mis límites y decir ok voy a romperlos es la manera en la que he moldeado poco a poco lo que yo quiero lo que yo quiero para mi vida ¿no? entonces eso fue como que pues al final de cuentas llámalo fe llámalo ley de la atracción llámalo lo que tú quieras güey funciona ¿no? a mí me ha funcionado este y pues es lo que no solamente me ha mantenido sino como que lo que me ha llevado a los objetivos que busco ¿no? entonces por ahí me he ido yo y por ahí me he ido guiando ¿y qué tal es el sabor de la victoria? antes lo voy a decir en un ejemplo monetario de dinero económico antes te pagaba no sé 500 pesos a la semana por trabajar en tal lugar y ahora no sé estás ganando 100 pesos estoy divagando en cuanto al precio pero ahora ganas 100 pesos pero estás haciendo lo que tú quieres ¿crees que tu felicidad ha ido más por el tema no tanto por el tema económico sino ¿qué es lo que te da ese motor? ¿qué es lo que te da esa felicidad para seguir adelante aunque no tengas lo que lo que tuviste en algún momento al estar en un trabajo? pues precisamente el yo decir voy a hacer solamente cosas que me gusten es o sea realmente el proceso de hacerlo se convierte en la recompensa o sea el yo todos los días hacer cosas que me gusten se convierte en como que mi paga y ya lo que viene extra es como de huevo que chido ¿no? pero el yo hacer algo y verlo es como que el motor ¿no? y el ver que simplemente lo puedo seguir haciendo y lo puedo mejorar y puedo ir como nadando en ese proceso es como que la recompensa y el motor de seguir haciéndolo ¿no? porque al final de cuentas estoy haciendo cosas que me gustan entonces te digo si empiezas a hacer cosas que te gustan es muy probable de que a alguien más le van a gustar y te vas a ir dando a conocer y todo se va a ir acomodando ¿sabes? o sea por lo menos eso es lo que yo creo y es lo que yo me he impuesto para mí me ha funcionado bueno familia pues la verdad es que el tiempo ya nos consumió nos consumió luz y nos consumió este el día bueno se nos olvidó traer una luz se nos olvidó traer una luz si quieres hazte un poquito para acá para que te agarre el micrófono y bueno como todos los videos me gusta cerrar siempre con un consejo por parte de la persona que está aquí para ayudarnos a inspirar en este caso estamos hablando de una persona que está haciendo lo que le gusta salió de una situación emocional pues complicada que ahora está viviendo su sueño y bueno que aunque aunque ha tenido ciertas barreras pues ha sabido cómo romper esos límites qué consejos le darías a la banda para todo eso que acabamos de hablar durante el podcast si ellos se encuentran en una misma en una misma situación qué consejo de inspiración le darías a toda la bandita yo creo que de entrada hablar rodearse de gente que realmente quieran que realmente aprecien y pues se me hace muy cliché decir seguir tus sueños pero yo creo que es la manera de de poder jugar este juego de la vida yo creo o sea realmente si es que es muy relativo si a ti te gusta si para ti el éxito es tener una familia y un carrito búscalo y date si a ti para el éxito es tener un canal búscalo y date o sea realmente el consejo es haz lo que realmente quieres hacer y si estás haciendo algo que no te gusta cuestionate por qué y busca empezar a hacer las cosas que si quieras pues ya está familia muchísimas gracias recuerden suscribirse activar la campanita darle like y bueno cualquier comentario ahí estamos los leemos y los queremos mucho bye adiós familia chau chau